Es fiesta democrática, yo creo que Fidelas Negras necesita la continuidad de nuestro partido, de nuestros gobernantes para salir adelante. Yo creo que la ciudadanía elegirá a Sonia Villarreal como, para seguir, vaya, para reelegirla como presidenta municipal. Pero yo creo que, de gusto, yo creo que eso es por convicción, nuestros militantes, la gente, la sociedad en común, todos yo creo que estamos listos para, para estar en este mes.